Música 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 Si gente, me he cortado Pocas Música Música Y bueno Por ahí no se ponía esto Música 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 ¿Cómo están? Basta, yo que no sé. ¿Cuál cosa es? ¿Cuál cosa es? Vamos, mi herida. Ok, acabo de, acabo de ver un poco. Vierge. Y lo que es mi cabello, es el santo delgado, a ver si puedo, por el titulo del video, bueno A ver si hay un video, bueno, ya no te lo puedes, bueno, ya no te lo puedes, bueno, ya no te lo ¡Gracias!